Estamos haciendo cámaras de desinfección, como ustedes notarán a la entrada mismo están soldando ahí, estamos fabricándonos nosotros. Entre las medidas de prevención contra el coronavirus se realizó hoy la limpieza, fumigado y desinfección de la cárcel de San Roque, que al ser un centro de reclusión que presenta mucho hacinamiento, se convierte en un factor de riesgo, no solo para la propagación de este virus, sino también de otros males. El Servicio Departamental de Salud va a establecer de manera periódica este tipo de desinfección, este tipo sobre todo de fumigación, a efectos de minimizar estos riesgos que son inminentes en el tema de propagación. Los reclusos junto al régimen penitenciario se organizaron para reforzar la prevención. Primero costuraron sus propios barbijos, instalaron lavamanos al ingreso del penal, redujeron las visitas y ahora construyeron su propia cámara de desinfección. Se ha previsto en coordinación y tomando en cuenta el tema de los privados de libertad que no existan visitas.